Nací, repiqueteron las campanas y se alzaron en vuelo las palomas que hacían su nido currucuteando su amor en la cornisa Nací un 8 de abril, en primavera, cuando todo florece, hasta el cardo, y floreció el amor Marcos y Celia le pegaron al blanco, que buen dardo, ¿no? Nací con la mejor de las estrellas, y es que nací bajo un cielo limpio y claro Nací rico, sin dinero, pero rico, exento un sufrimiento, ser avaro Crecí como los ciervos, corriendo en libertad entre espinas y flores Me alimentó el amor Me hizo un blindaje para enfrentarme al infortunio y cosas peores No soy un ángel, pero nací con alas Descúbranlas de ustedes y vuelen, vuelen, vuelen hasta la felicidad